Ay, no me aguanto más, este suspenso me está matando A ver, ¿tú hiciste lo que te pedí? ¿Enviaste la palabra más al 7313 o marcaste asterisco 947? Es que la vida a veces puede superar en la ficción ¿Te imaginas ganando ese premio de tanto dinero? Pues entonces envía más al 7313 o asterisco 947 ¡Apúrate!